bien seguimos con más de hora clave productivo el programa oficial de los productores en este segundo segmento continuamos con el profesor el saúl juárez pues que ya ahorita nos va a hablar sobre lo que son las técnicas para la siembra de la palma nuestro cuáles son las técnicas que utilizó acá en su finca para poder tener pues ahí vemos así nosotros a simple vista y el poco conocimiento buenos resultados como comienza esto pues unas personas que en momento sé que les interesa el tema y que desean conocer desde que es lo primero que deben de hacer para poder sembrar palmas si lo primero que se debe hacer bueno hay que limpiar el terreno verdad luego seleccionar el material genético que usted quiere sembrar en su en su finca al hablar de material genético hay diferentes materiales por ejemplo aquí estamos nosotros en este que nosotros podemos observar este es una plantación econa del y por econa y hay otra la del y por la me que es otro lote que tengo que parte de esa plantación la compramos ahí en el puente a los puertos ellos trajeron ese material genético de colombia entonces la econa es una es una variedad que produce fruta y a medida que va creciendo la fruta va siendo más grande se va reduciendo la cantidad de pelotas pero las pelotas son realmente grandes esta es una plantación que se llama econa da muy buenos resultados hay otro material que le dicen abro hablamos del de la me hablamos de un material que se llama yangambi que también da muy buenos resultados es una plantación muy productora de aceite está la otra otro material genético que es la compacta cuya soja son más corta que la de la econa estas hojas son largas y y es una es una plantación pues que se siembra más cantidades de mata por manzana o por hectárea entonces eso de eso depende primero que material genético vamos a traer a lo que si hay que tener cuidado al momento de sembrar palma y que esa ha sido la desilusión de miles de productores en honduras es que realmente todo mundo en el afán de querer cambiar de cultivo porque ya no le daba sembrar frijoles ni maíz entonces agarraba cualquier vivero donde le decían que era un buen material y terminaba siendo un material que le dice le dicen cutero que es un material cutero es que realmente la fruta se mira igual a esta que estamos observando en este momento pero al agarrar usted un machete y querer partir la fruta se encuentra con un hueso muy fuerte dentro de cada fruta y eso ese material no tiene suficiente carne como para decirlo así es puro hueso y de la carne de la fruta es la que realmente se produce el aceite rojo que es el que se exporta entonces las fábricas no les gusta ese tipo de fruta y dicen no compramos fruta cutera porque le dicen fruta cutera porque viene el sope cuando agarra la fruta y en la planta él se la puede llevar a cualquier otro lugar cuando él hace sus necesidades fisiológicas la fruta cae y ahí nace y por eso le llaman fruta cutera entonces un buen material genético es aquel de un laboratorio de prestigio por ejemplo jaremar tiene un buen laboratorio de prestigio allí por san alejo y algo otros traen la variedad de la me de la hacienda cabaña de colombia que produce un buen material genético la la mes uno de los mejores materiales para serle franco porque es cierto que la fruta de la la mes más pequeña pero que sin embargo produce muchas frutas y las coronas son constantes las coronas de producción en en lo que se refiere a sus espirales de crecimiento ahí van y le da fruta todo el año en cambio la yangambi la econa que es la que en este lote que estamos que es el lote número 2 la producción tiene un ciclo y al final hay unos 34 meses hasta cuatro meses de descanso que no hay fruta en cambio la lame siempre da fruta y también tiene su su vaya su base pico de producción que generalmente es en el mes de agosto septiembre y es realmente esa variedad entonces primero hay que buscar esa variedad se limpia el terreno esto de sembrar palmes bien sencillo usted no necesita arar el terreno si no quiere entonces mide la parcela a línea bien la primera fila que va a sembrar de palma si ese con así es la mes y ese yangambi o abros hay que sembrarlo a 29 metros entre planta y planta en trifolio verdad en trifolio primero hace la primera línea va sembrando a 29 pies 9 metros prácticamente y una vez que hizo la primera fila y la alineó muy bien entonces usted comienza a hacer a sembrar la segunda fila pero ya parte de las dos estacas que colocó para colocar la tercera estaca y así va y luego vuelve otra vez desde el inicio para que realmente todo quede bien alineado si usted puede ver esta planta está alineada quien la alineó su servidor yo hice el trabajo de alineamiento de toda mi finca y realmente nadie va a decir si usted la vez del satélite porque satélite al mente mi finca está en google air y desde ahí se puede ver el alineamiento nadie va a decir esto está mal alineado porque se hace un trabajo de esa forma caben me preguntaba y caben 90 matas por manzana eso es lo que cabe sembrándola a 9 metros de distancia y un poquito más por hectárea un poco más de 100 verdad 115 más o menos por hectárea y luego pues esa es la la forma en que se recogen las hojas para mantener la lo que es la calle de rume y porque le decimos calle de rume porque esa basura al final se va a desintegrar es eso es un abono orgánico entonces las raíces van ahí y toman toman la los nutrientes que esa hoja realmente les proporciona verdad entonces en esta forma él él con un gancho está recogiendo las hojas y llevándolas al lugar de la calle de rume y éste en la calle de cosecha aquí el cortero va a cortar tanto de este lado como del otro lado y la coloca prácticamente en la calle donde se va a recoger la fruta en la calle de cosecha la calle de rume ahí incluso no debemos ni de ni de limpiarla y todo que se desarrolle monte o hierba para que los insectos benéficos puedan vivir ahí cuáles son los insectos benéficos aquellos que le van a fertilizar perdón a polinizar la flor la fruta una fruta bien polinizada es lógico va a dar buen fruto el fruto va a estar totalmente lleno entonces en ese sentido pues volviendo a lo que me preguntaba anteriormente es fácil y de ahí hay que mantener las operaciones de limpieza porque el ratón recién sembrado si usted no limpia no limpia bien su finca el ratón llega y le puede comer a la planta hay otra hay otra hay otra en un terreno bien esponjoso se desarrolla un un roedor que se llama taltusa unos le dicen timba ellos andan por debajo de la tierra hacen sus túneles y al final hacen unos volcanes de tierra porque ellos tienen tienen una forma de cómo llevar la tierra la almacenan ahí por la boca tienen unas cavidades y la llevan y la van sacando y van haciendo sus túneles entonces ellos vienen divisan dónde está la palma pequeña y entonces llegan y se la comen eso hay que tener realmente mucho cuidado cuando se va a sembrar en un terreno que vega y donde abunda ese ese animal aquí hay taltusa y como le dije los ratones son los que la atacan al momento de sembrarla hay que mantener limpio el predio donde está sembrada y vienen los procesos de fertilización lo mejor que puede hacer un productor que es que se va a dedicar a este cultivo es si quiere tener buenos resultados hacer un análisis de suelo que le permite a usted hacer un análisis de suelo que le permite el análisis que acabo de mencionar ver que cuáles son los nutrientes que tiene el suelo cuáles le faltan o si hay algunos que tienen exceso o si hay que hacer enmiendas en el suelo porque está demasiado alcalino y hay que corregir eso entonces eso permite pues tener una plantación bien saludable y que tenga un buen desarrollo hay un periodo desde la siembra hasta sacarle las primeras pelotitas de 30 a 36 meses eso es el tiempo que se gasta en establecer una plantación de palma de tres años de tres años a los tres años usted ya tiene una plantación establecida desde el momento en que compra el vivero que escoge qué vivero va a sembrar qué tipo de material genético hasta el momento de los 36 meses eso es gasto 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 y gasto ponga le ponga le ponga le ponga le mucha inversión ya a los 36 meses ella comienza a darle ya le va dando para los confites para los frescos a los 40 meses ya empieza a pagarle parte del fertilizante que ella consume y ya digamos a los 45 meses usted ya le sobran unos centavos y va respirando más tranquilo eso es un cultivo realmente muy bonito para jubilados como como el que les está hablando verdad que donde no hay mucho estrés la ganadería produce estrés porque o que le robaron una vaca o que el ternero tiene de arrea o que la vaca le dio más titis o que tienen muchas garrapatas y que le robaron la leche y bueno eso produce estrés esta cuestión no es un cultivo muy generoso muy bueno y que realmente produce buenos ingresos cuando los precios están buenos a la gente le va bien definitivamente y si tiene buenas prácticas agrícolas de elevar su producción de nueve toneladas a 20 por manzana él respira más tranquilo hay mucha gente que dice bueno y para qué le voy a tirar tanto fertilizante si el fertilizante es mucho gasto muy caro porque el fertilizante es caro pero ella solita paga su fertilizante y le da más todavía más del pago le puede dar hasta el doble de lo que usted gasta en fertilizante esas son las bondades de este cultivo así como tiene acá usted maestro con todas estas técnicas que utiliza para su palma le está dando buenos resultados por manzana hasta el momento sí a pesar de que está pequeña puedo decir de que aspiro este año ya que ya le hice un buen análisis de suelo estoy trabajando con fertilizante formulado verdad de acuerdo a lo que se encontró en el suelo para el próximo año yo espero alcanzar mis 16 17 toneladas por manzana verdad porque hay que esperar por lo menos un año para que realmente el efecto del fertilizante vaya dando sus resultados verdad entonces en ese sentido está eso esta es una plantación pequeña y tengo otra más pequeña todavía y como nos decía ya después de los 36 meses 40 meses cada cuánto ya está cosechando bueno aquí mire los cortes aquí son cada 15 días cada 15 días usted cosecha y cuando la producción va en el pico porque ella inicia aquí luego está en el pico y luego va hacia abajo las cantidades que se sacan son muy buenas este es nuestro nuestro segundo segmento donde ya nos ha hablado el profesor de salud fares pues lo han escuchado ustedes sobre las técnicas para la siembra sobre la genética verdad que todas las variedades que usted de acá debe de utilizar para poder tener buenos resultados en las prácticas de laboratorio en cuanto a lo que es el suelo para saber qué es lo que va a necesitar también luego pues a usted va entendiendo sobre este cultivo de la palma la palma africana en nuestro tercer segmento y ahorita pues nos va a demostrar él ya pues sobre él lo que requiere la planta sobre la poda sobre lo que es también ya el corte de la fruta otro pero antes de finalizar este nos gustaría con estas técnicas que ha utilizado usted aquí de buenos resultados en cuanto a lo que es el desarrollo de esta palma correcto ahí está mire lo que está a la vista no quiere muchos anteojos verdad tengo una palma saludable siempre andamos poniendo trampas para ver de qué forma controlamos la incidencia de picudo es lógico el picudo nunca vamos a terminar con él pero si lo podemos controlar y realmente estamos satisfechos aunque no no al 100 tenemos que mejorar todavía mejorar las prácticas agrícolas que tenemos que implementar para que realmente la finca pueda dar los mejores resultados poco a poco hemos venido adquiriendo conocimientos siempre que a mí me gusta iniciar en algo pues siempre ando preguntando siempre ando recibiendo cursos siempre ando en eventos importantísimos que tienen que ver con este cultivo tanto los eventos que patrocina fenapalma los que patrocina rcp o los que patrocina la fábrica la que le vendemos como es a zapalza salamá entonces siempre andamos ahí verdad y estamos en este momento en el proceso de la certificación como pueden ver manejamos nuestra finca limpia no 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 limpia en el hecho de si hay o no hay maleza porque es bueno mantener cierta cantidad de maleza dentro de la plantación porque eso permite sobre todo la maleza de hoja ancha permite el esponjamiento del suelo y eso le da libertad a la raíz a desplazarse más fácilmente sino que también me refiero a una limpieza de desechos sólidos que no deben de existir dentro de una plantación no deben de haber botellas material plástico todo eso hay que eliminarlo dentro de la finca para que realmente ese material que no es biodegradable pueda salir de la plantación vamos a hacer entonces nuestro segundo compromiso comercial y a regresar de la pausa pues usted tendrá la oportunidad de conocer de poder observar aquí en el campo cómo es que se realiza la poda de la palma también pues cómo es que hacen el corte de la fruta esto y mucho más al venir de la pausa y y y y y y y Gracias.